Si supieras que no vas a salir, igual te meterías. Por año y durante la temporada de verano, en promedio, 30 personas pierden su vida por bañarse en canales, diques y embalses de toda la provincia. Los cauces no son piletas, son trampas mortales y esconden peligros que no se ven a simple vista. Es tiempo de que tomemos conciencia. Verano sin muertos de calor. Departamento General de Irrigación.